Hola Daniel, hola Marisa, buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Fernando, ¿qué nos podés contar sobre esto? Que nos interesa muchísimo, estamos viendo ya qué pueden ser los hábitos que nos puedan llegar a transformar. Bueno, en el día de hoy, quiero hacer especial hincapié en cómo podemos percibir el error, en cómo poder transformar ese miedo a equivocarnos, que muchas veces queremos hacer determinadas acciones o comenzar nuevos hábitos o transformar antiguos hábitos y nos encontramos con una procrastinación, con un miedo al error, a equivocarse. En primera instancia estaría bueno poder transformar el error en enseñanza, en aprendizaje. Suena lindo, suena motivador, pero a veces no lo logramos visualizar de esa manera. Es que, Fernando, puede ser que hay personas que tampoco se permiten el error. No se lo permiten. Bueno, dieron con un punto fundamental. Porque vos sabés que hay personas que tienen una tendencia a ser perfeccionistas y hay otras que tienen una tendencia a ser exigentes. Claro. Con lo cual, la diferencia fundamental es cómo percibir ese proceso. En el perfeccionismo no te permitís el error. Claro. Te culpás, te sentís mal con algún fallo, con algo que no salió como lo tenías establecido. Claro. Y entender desde ese punto de vista que todo lo que nosotros podamos planificar, estamos interactuando en un contexto de impredicibilidad, de cambio constante, de que hay cosas que no salen como uno las planificó. Claro. Eso no significa que no tengas que ser exigente con lo que vos quieras llevar a cabo, realizar, desde un trabajo, desde aprender un idioma, el programa de radio de ustedes. Una cosa es ser exigente y otra cosa es no permitirte el error. Porque en eso, en ser perfeccionista, entramos en un camino donde, a nivel, si ya querés, después de neurotransmisores, no estamos disfrutando lo que estamos haciendo. Claro. Porque siempre va a aparecer alguna acción que nos corra del eje. Seguramente. Es que el otro día leí una frase y me encantó. No se trata de una absoluta satisfacción, sino de una equilibrada insatisfacción. Y me pareció genial eso. Muy bien. Me pareció genial porque, claro, hay que amigarse con eso que nos está pasando. Claro, exacto. Porque hay una frase que está bien como para plantearla desde un comienzo que le dice esto, tenés que salir de tu zona de confort. A mí la palabra salir, a mí particularmente, me genera como un poco de ruido. A mí me gusta transformar, en vez de salir de tu zona de confort, es aumentar tu zona de confort. Donde en la mayor cantidad de contextos, vos puedas disfrutar de lo que está pasando. Ahora, ese disfrute, eso de sentirte motivado, es fácil, no va a tener ningún obstáculo. No, claro que no. Hay que tener voluntad, paciencia, esfuerzo, perseverancia. Hay días que estamos mejor, hay días que estamos peor. Y a veces, Fernando, también nos pasa que muchas personas por ahí justifican hasta el error como creyendo, como diciendo que el mundo se complotó contra uno, entonces dice, bueno, por culpa de que todo sale mal, lo mío también sale mal, y eso también es parte de una justificación. Bueno, en primera instancia, en esta característica, vos sabés que vayamos, si me siguen el juego, vayamos a un paso anterior a todo. Una cosa es estar animado a querer hacer algo, y otra cosa es estar motivado a hacer algo. El animo parece casi lo mismo. En realidad hay una diferencia. El estar motivado es como yo diga, dale, 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 que vos podés, dale, dale, vamos a hacerlo, dale, dale. Eso es estar animado, eso es animar a alguien. Yo puedo, en principio está bueno eso, ¿por qué? Porque un deseo sin acción es una fantasía, o sea, no hay nada. Si yo no comienzo algo, nunca voy a lograr algo. Con lo cual puedo tener el deseo de querer hacer algo, pero si no está en acción, me quedo... Exactamente, no sé qué concreta, claro. Exacto. Ahora, la motivación tiene que ver con un motivo, con objetivos. Con lo cual, si hay un motivo y hay objetivos, ¿qué empieza a aparecer? Un plan de acción. Entonces yo, para poder lograr esto, necesito esto, esto, esto. Acción es un plan de acción. Esto, esto, esto. Entonces, en el momento en que, si, no pasó esto, le erramos en esto, o no percibimos tal cosa, bueno, ¿cómo se puede modificar esto? ¿Qué es lo que pasó? Y bueno, debería haber pasado esto, debería haber hecho esto, deberíamos haber accionado de esta manera, por ir logrado, o lo visualizamos erróneamente. Ahí es donde empezamos a ese error, poder transformarlo en aprendizaje. En poder disfrutar, como vulgarmente se dice, el proceso, no en el resultado. Porque si yo solo me fijo en el resultado, esto es lo más llamativo de esto, y yo solo me enfoco en el resultado, ¿qué empiezan a aparecer? O las justificaciones, el otro lo hizo, o el otro, o, lo que es peor en algunos casos, el daño es uno mismo. No soy capacitado para esto, soy tal cosa, no es que no. Ahora, cuando hay un proceso, entonces, ¿dónde empiezo a hacer poco? Con estas acciones que no pudimos concretar para lograr esos pequeños objetivos. Claro. Sí. Sí, ahí me escuchás. Pensé que se te escucha por el momento entrecortado. ¿Vos nos escuchás bien a nosotros? Sí, yo perfecto. Sí, Fernando. Ah, porque parece como que por el momento te movieras y se corta la comunicación por el momento. Entrecortado. Que el miedo no nos paralice, ¿no? Claro. Que el miedo no nos paralice de hacer cosas. Eso es tan importante. Es que se trata de, no es que negar el miedo. Claro. Porque siempre vamos a tener. Siempre. Miedo. El miedo es subsistencia, sobrevivir. Claro. Es ponerte en alerta a. Ahora, lo que luego pase con eso, es decir, o te paraliza, o te prepara algo. Tengo que reforzar tal cosa. Tengo que releer tal cosa porque creo que, ahora, lo otro es autobuicotearte. Claro. Aparte, Fernando, cuando vos lo, digamos, uno lo ejecuta, esa acción, está en marcha, digamos, en todo un proceso, en busca de objetivo, uno también, digamos, busca ser feliz cuando lo está haciendo, porque si no sería una condena todo. Claro. Bueno, pero vos sabés que la felicidad la deberíamos reinterpretar como disfrutar el proceso. Claro. Porque si yo no, hasta del error. Sí. Porque si yo intento estar constantemente feliz todo el tiempo, también hay algo que estoy negando, porque la tristeza también nos ayuda, el miedo me ayuda. Ahora, yo no puedo estar 24 horas feliz, porque son procesos, son estados. No me puedo ni no permitir la sorpresa, el enojo, el miedo. Claro. Ahora yo interpreto eso. Una cosa es negarlo, yo no puedo. Claro. ¿Te acordás que ese famoso poema, el remordimiento de Borges, te acordás, cuando él dice, yo he cometido el peor de los pecados, no he sido feliz, ¿no? Después de esa obra monumental que él hizo, ¿no? Confiesa eso. Y vos decís, mirá si no ha tenido objetivos, ¿no? Exacto. Bueno, hay una parte que dice, una vida no vivienda es una enfermedad de la que se puede morir. Ah, claro. Ah, terrible. Bueno. Sí. ¿A qué lleva eso? Precisamente a que en algún momento te vas a equivocar. Ahora, si eso lo llevamos, vos decís, bueno, ¿y esto cómo lo podemos comenzar? Bueno, tal vez es el mismo sistema educativo. Comenzar donde el error no se castigue, sino es un camino, es una evolución. Sí. El miedo a fallar, el miedo a fracasar. Claro. Si no lo tenemos incorporado a todo esto, vos sabés que para poder transformar todo esto, nosotros lo llamamos los hábitos, como mínimo necesitamos a partir de los 21 días, porque a partir de los 21 días empezamos a poder crear estas redes neuronales, estas redes medianas, hasta un máximo sobre los 70 días. Es como si vos vayas a subir un camino y te encontrás plantas, pasto alto y demás, y por el otro un sendero. Bueno, el sendero es el hábito. Si vos quisieras ir por el otro camino, y bueno, tenés que empezar a cortar el paso, tenés que empezar a hacer ese camino. A largo plazo, se transforma en ese camino. En un camino, claro. Pero si no, ¿qué empiezo a tomar? Y el camino que ya había hecho. Claro. El que está. Porque es más fácil. Claro. Porque esos son los automatismos que nos llevan. Claro. ¿Para qué voy a empezar ahora a aprender, no sé, inglés? No, a esta edad. ¿Para qué? Yo ya no puedo, estoy grande. Las limitaciones que se pone uno, ¿viste? Que siempre se limitan. Se empiezan a limitar. No, esto no, no, ¿para qué? Claro. Al contrario, es bueno, vamos a desafiar, porque si esa acción, o lo que yo quiero empezar a transformar, lo tomo como una amenaza, ustedes fíjense hasta en la parte lingüística, cómo cambia. Claro. Si yo lo tomo como una amenaza, y la amenaza, ¿a qué te percibe la amenaza? ¿A qué te lleva una amenaza? A miedo. A una quietud total. Quietud total. Claro. Miedo, cortisol. Punto. Listo. Entonces, ¿ah, para qué? Ahí empiezan a aparecer lo que excelente, ustedes dijeron, las justificaciones. No, ¿para qué? No, 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 si yo esto no entiendo nada, viste que eso también por ahí es muy nocivo, ¿no? Exactamente, eso es lo que nosotros llamamos con el tema de la creencia, donde a veces, y esto en el sistema educativo nosotros intentamos trabajarlo un montón, suenen a veces, hay veces que tanta información y tanta cosa, a veces es como que banalizamos ciertas cuestiones de todo esto, pero vos sabés que decirle a alguien, yo, de una determinada manera, empieza una construcción, no soy bueno para matemáticas, no soy bueno para matemáticas, no, no soy bueno para matemáticas, digo matemáticas porque es el casi ejemplo, es el ejemplo de, yo digo siempre, esa siempre la digo, no soy bueno para, bueno, si empezás una revelación es, claro, siempre me fueron, o yo mismo me fui diciendo, no soy buena para, ahora, en este momento si nosotros queremos corregir alguna acción de alguien, es decir, sos tal cosa, no te comportes, con lo cual, ahí ya está mostrando, en que de vos dependes también una acción, no, no es que sos, te estás comportando como, se entiende el pequeño juego de palabra, y es otra cosa fascinante, tanto decirle a alguien, y voy a, y voy a hacer gusto para que se entienda, ah, sos un burro, es tan nocivo, como decirle también, a una persona, sos un genio, o en que sepa, por qué, por qué me decís de esa manera, porque ambos, se anclan en la comodidad, como soy un burro, no avanzo, como soy un genio, no quiero, probar otra cosa, en la cual no sé, si soy un genio, claro, no arriesgas más, claro, es como, acá me dicen que soy un genio, ya está, para qué más, listo, entonces, para qué voy a estar arriesgando, con otra cosa, que no sé si voy a recibir ese elogio, y lo de burro es terrible, porque, como marca a cualquier persona, por decir, yo no sirvo, y como queda, en la escuela primaria, por ejemplo, se me viene un recuerdo, de una profesora, que te dice, qué horrible ese dibujo, siete años, ya está, te condicionó, nunca más me gustó dibujar, exacto, yo siempre decía, que dibujaba mal, siempre dije, dibujo mal, nunca me gustó, claro, ojo, si bien, hay personas que hoy dicen, no, ¿cómo dibuja? pero le parece tan fácil, genéticamente, podemos estar predispuestos, ahora, pero no nos determina la genética, no, con lo cual, si nosotros empezamos, a refocanizar esto, y decir, bueno, ¿cómo puedo decir? hay que reforzar, la voluntad, hay que reforzar, el esfuerzo, aquí estás esforzando un montón, dale, vamos a seguir por este camino, en vez de decir, que alguien, sos ingenio, te felicito, por el esfuerzo, que estás haciendo, para poder lograr todo esto, claro, claro, bueno, quiere decir, que con esfuerzo, y con voluntad, yo puedo seguir, se puede, claro, como, 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 como el de no estar, a la otra parte, ¿no? claro, claro, exacto, yo no quiero salir a tomar una maratón, y voy a poder, si, corro un kilómetro, al final, soy el, soy el otro, ¿no? y no, claro, porque, en tu contexto de hoy, no vas a poder hacerlo, exacto, de 42 a 2 kilómetros, claro, si te mentalizas, exacto, necesitamos respuestas positivas, que nos penetran la dopamina, claro, y ahí está lo que decías vos, si yo diseño un plan, tengo, me marco el objetivo, y voy por etapas, lo voy a lograr, obviamente, sí, pero me tengo que plantear, primero, desde un punto de inicio, ¿no? y siempre tener una recompensa, claro, y tener, y tener, y generar el deseo, a esa recompensa, claro, que puede ser, desde, no sé, lo que vos creas, que te puede ayudar, para estar siempre, en esa motivación, seguro, porque no caemos, en lo animado, en darle, intentar, no crear, una herramienta como es, dale, 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 que vos podés, claro, bueno, pero, es, me va a sentir, como un principio, pero después, necesito voluntad, necesito sacrificio, necesito tenacidad, bien, 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 es donde empezamos a elaborar, claro, y Fernando, y ahí por último, y cuando yo, digamos, no sé, esa constancia que debería tener, no la tengo, ¿cómo, elimino esa parte? ¿Cómo hago para sacar esa parte, que yo, en realidad, no la quiero tener? Bien, en principio, todo, todo que nosotros vamos a comentar, y en todos los ámbitos, empresariales, deportivos, tenemos que partir de un principio de adecuación, yo no puedo forzar algo, que en principio no tengo, es decir, bien, vamos con el círculo de matemática, bueno, principio de adecuación, vamos a tener, y a la vez que he hecho, esto que yo te comentaba, de recompensa, de reforzador, de tener esa pequeña voluntad, ahorita no sé si puedo lograr todo esto, ¿no? Vamos con un poquito más, vamos con ese esfuerzo, ¿viste que había que salir hoy? ¿Viste que había que salir a caminar hoy? Y bueno, por ahí, bueno, hay una cuadra más, en vez de, dos chicas metros caminando, vamos a una cuadra más, vamos a probar otra cuadra, vamos a probar otra cuadra, y por ahí al final, de ese esfuerzo, te terminaste haciendo, un kilómetro y medio. Claro, claro, exactamente, claro, te fuiste dando cuenta que podías. Claro, entonces, si nosotros planteamos objetivos, está buenísimo, está perfecto, pero ojo, porque si no están bien apalancados, nos puede llevar a la participación. Perfecto. Fernando, la verdad, un gusto escucharte, bien, me encanta esta idea que podamos decir, va, que podamos, que vos puedas, más o menos, ilustrándonos en estos temas, nosotros con la curiosidad, este, ir desarrollándolos, que es muy interesante siempre, para ver cómo, cómo es, cómo es que funciona nuestra cabeza, ¿no? Porque es importante también. exacto, es poder, que se pueda comprender en muchos aspectos, que, que con esfuerzo, que también tenemos un montón de riesgos, hay acciones que también nos van, nos van como fortaleciendo, como a veces perjudicando, pero lo lindo es que podamos saberlo, porque el saber, es lo que te traduce también, esa, esa libertad, ¿no? Ahí está. Fernando, el miércoles que viene, te vamos a tener de nuevo, ¿sí? Ah, no, creo que el miércoles que viene, que es feriado nacional, ajustemos por ahí eso, veamos si se puede otro día, no hay problema, porque viste que, vamos a estar complicados todos, digamos, ese día, este, no hay ningún problema, ¿sí? Bueno, buenísimo, hasta la próxima entonces. claro que sí, bueno, Fernando, te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, y que tengas un excelente día. Igualmente, Fernando, gracias. Hasta luego, hasta luego. Fue Fernando Russo, él es neuropsicoeducador, que es la especialización que él tiene en neurociencias.